Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar todas las cartas de vista o Calle in Card en inglés, no sé la traducción que pone Roblox Todas las cartas que hay en Arsenal ahora mismo y bueno, cómo se van a poder conseguir En total son 20 cartas y se las voy a mostrar una por una Y bueno, estas cartas aún no se consiguen todas, aún no se pueden conseguir todas, simplemente hemos tenido 3 Y bueno, las demás sospecho que se van a conseguir igualmente como las hemos conseguido con un código Pero no todas van a ser así, y bueno, hasta ahora solo tenemos 3 Que son la de Cracket, Bit Table y la de Green Set Estas 3 cartas se han podido conseguir con códigos y las demás cartas creo que se van a conseguir igual A excepción de algunas que tienen alguna temática diferente y esas creo que las vamos a conseguir de otra manera Y bueno, si me equivoco todas se van a conseguir por código Vamos a tener que hacer algunas cosas como misiones o este tipo de medallas que hay para conseguir algunas de estas tarjetas Y bueno, aún no tenemos una manera definida de cómo la vamos a conseguir A menos que sean por códigos que ya hemos conseguido 3 Y bueno, simplemente es esperar a que saquen un nuevo código o a que nos digan cómo conseguir todas estas tarjetas Y bueno, yo estaré bastante pendiente sobre esto y les estaré informando Y espero que les haya encantado este hermosísimo video Si fue así, suscríbete que me ayudarías un montonal Y nos vemos hasta el próximo video Adiós